A ver, descubre su amor por la canción Pim, piri, pim, pipim, pipim, pim, pim, pim ¿Dónde me acabo mi control? Acá está mi control Muy bien, vamos a seguir con esto que es Kimball's Curse The Shines, The Shines Memories Hola, Jair, hola, muy buenas tardes ¿Cómo está, joven Jair? Te mando un saludo sensual Pues desde mi casa, espero que estés muy bien Espero que estés de maravilla ¿Cómo estás? Bueno, vamos a comenzar esto Vamos a seguir nuestro camino por el siguiente mundo Esto que es Kimball's Curse Oh, Dios mío, ¿no? En contra de Neipe Uy, eso no se hace Eso no se hace Bajan muchísima sangre esos tipos Oh, sí, transformación Me encanta esa técnica Oh, mira, mira nada más Parece que se las está metiendo Ok, fue muy rápido eso Vamos a ver cómo se ve el video Vamos a escuchar mi video Porque, espérate, espérate Espérate, espérate, güey ¡No! ¡Ataquenme! Ahí les da en contra de Neipe Oh, me noquieron Ah, gracias Gracias Jair, qué bueno que se escuche bien No le entiendo muy bien a esto todavía Es que Me, me Es cierto que me dan más poder Pero Tengo que hacer muchos Muchos contra Neipes Mira Muchos así Vamos avanzando en el siguiente mundo Que es el número Creo que es el 2 o el 3 La verdad es que Aquí ya me dan cartas Especiales ¡Ay, espérate, güey! Y me transformo Me He Transformado Y un golpe tenebroso Me gustan mucho las técnicas de Riku Pero nada más Riku las tiene contadas Tiene muy poquitas técnicas De hecho Tiene alrededor de No sé Creo que 4 4 técnicas Nada más tiene 4 técnicas Que le conozco a A Riku Y tengo que transformarme En modo oscuridad Para hacérselas Mira No, no, no Yo no sé Para qué me dan cartas Y me transformo Y me transformo Ahí les va Una flama Es la flama Tenebrosa Se ve de nivel Perfecto El golpe tenebroso Que es donde les cae Esa así de cabeza Y tiene otro ataque Que se llama La risa fúnebre O algo así Vamos a subir Vamos a subir mis puntos Ya tengo 200 de vida Perfectísimo Y pues vamos a continuar Y pues vamos a continuar Con esto que es El grandioso juego De 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 Kingdoms Ya se acabaron Los malos Gracias al cielo Me agrada Que se acaben Los monstruos Porque si no También esas cosas Me recuperan sangre Ya tengo 200 de vida Me agrada Vamos a subir mi video Esperen Esperen un momento Por favor Vamos a usar Ah mira Ahí está Perfecto Vamos a buscar Mi video Mis videos Espérate Espérate Todavía no Ay no Estas cosas Ahí está Facilísimo Facilísimo Fácil Por cierto Esa es ¿De qué hablas papu? Oh dios No No ¿De qué me hablas Kopenjair? Ah no Yair Vario Vario Lo que pasa Es que Ahora no tuve Ahora no tuve Terminé de trabajar Temprano Así que Si estoy en casa Hoy trabajé En casa Así que Pues Por eso Ahora si que por eso Es que Hice video hoy Normalmente Hago videos Los Viernes Sábados Y domingos ¿Cuál es cuando no voy a trabajar? Bueno el viernes en la noche Y Sábado y domingo Pues Obviamente no trabajo Pero Y es cuando hago más Hago Me esfuerzo de hacer más los videos Y como estoy Terminando este juego Y Le sacamos El poderoso Lo bueno es que no me dan más técnicas Así Más chidas Uy Pero Pero ¿Por qué? Pero Pero ¿Por qué? Bueno Está bien Me gusta Cómo se ve Este tipo Se ve chido Imagino cómo es para hacer el contraataque aquí No tengo que usar una carta especial Así que este wey Vivo Ya ¿Por qué no te mueres? Y sacamos un milagro El milagro Me debería de regresar todas mis cartas Pero vamos a lo hacer Se supone Se supone que la última técnica es Así Así Y Un 7 ¿No tengo un 7? Bueno No es una jugada en la mano Pero hay otra técnica que tiene bien chingona este wey Pero chingona Así de Ah no manches Yo quiero sacar esa técnica Pero cuesta carísimo en el juego Está carísima en el juego Uy Casi me maté Hola Shadow Que el color de la oscuridad Usted si se la Se la jaló Usted no se llevó la vaca Usted no se Usted no se la mamó Usted Se la jaló Se llevó todo y la vaca Ah me encanta Vea ese poder O sea está chido Y tiene una técnica bien chingona Riku Que me encanta Es una de las más chingonas A ver si la saco Pero creo que necesito una carta 9 Pero no creo que sin cartas 9 Ahí te va un milagro ¿Cómo están mi querido ShadowBet? Espero que estés bien Se escucha bien mi voz ¿Quieres que le baje un poco al juego? ¿Quieres que le O quieres que dejemos el juego? Dímelo Dímelo Házmelo saber Para que así Continuemos O así está bien el volumen No sé Ahora sí que Ay wey No te wey Ah si lo dibujé Pero me salió Una caja De Una caja De Una caja Al hueso si le salió el conejo Maldita sea Odio al hueso Al hueso si le salió el conejo Ya Ya lo tiene el conejo El hueso A lo mejor luego Que juguemos en Partidas O sea Vamos a ver a su conejo Ahora sí que ya saco su conejo Ese de Pinche hueso Allá tiene el conejo Y se ve chido Se ve chido el conejo Me recuerda A uno de los personajes De De una película De De una caricatura Una película que hubo Que se llamaba El origen El origen de los guardianes El origen de los guardianes Se parece mucho Ese conejo Se parece muchísimo Ah Le salió el del hombre Le salió el del El del macho alfa Pero ya le salió Esa es la cuestión Esa es la cuestión A mi hermano ya le salió Ese maldito Ya no juegas crítica Sí, 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 sí Se jugó crítica Hay un nuevo personaje Si no me equivoco Ahorita no he jugado Por lo mismo De que he estado Llegando tarde a mi casa Después del trabajo Entonces no me da No me da tiempo ¡Ay, no! Me caigo No me da tiempo Y Pero ya no Ya no sé si juego Pero Como digo No juego tanto No juego tanto Pero sí sigo jugando Crítica Obviamente Si no imagínate Y así Iniciativa veloz Vamos usar esta Perfecto Imagínate El día que deje de jugar Crítica Ese día voy a Regalar mi cuenta No, no es cierto Imagíname regalando Mi cuenta de crítica Años Y años Y años De De jugar ese juego Y que regale mi cuenta Como que no Además de que Como está vinculada A mi cuenta De Google Play Imagínate No menos Nunca Nunca regalaría mi cuenta De crítica A lo mejor Por un millón De pesos Un millón Bueno Dos millones Dos millones De pesos Regalaré mi cuenta De crítica Nada más Para que no digan Dos millones De pesos Por una cuenta De crítica Imagínate ¿No? Creo que sería Sería genial Que me pagaran Dos millones De pesos Por un millón Has invertido Dinero en crítica Una vez Nada más Papu Invertí ¿Cuánto invertí? Creo que invertí Treinta pesos No es cierto Doscientos Doscientos pesos No he invertido Mucho en ese juego Casi no Fija Es que casi No lo siento Muy rentable No lo siento Muy rentable Gastar Gastar ahí Casi no Como que Veo que las recompensas Son muy caras Y muy No 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 llegué hasta el nivel Creo que soy un L3 De De VIP En donde si le invertí Dinero Es en este En mi juego de My Little Pony En Y en Free Fire Es donde le invierto Más Dinero que otra cosa Por los pases de batalla O por algo que haya Chido que me guste Una skin nueva O algo así Ahí si le invierto Un poco de dinero En My Little Pony Mi juego ya es rentable Porque ya tengo Lo necesario Que son los locales Los locales Que me dan gemas Y ya se como Conseguir gemas Por lo cual Se me facilita Mucho 40 pesos Ya eres Entonces es como Nivel VIP 1 ¿No? Entonces Ya ahí Yo nomás me conformé Yo le metí Porque quería La ¿Qué quería? Quería algo En el nivel 3 Hay algo que En el VIP nivel 3 Es que me llamó Que me llamó la atención Por eso es que La Ah Porque podía lanzar Este Las skills Las skills Supremas Automáticamente Por eso la Para que no tuviera Que apretar el botón De las skills Cuando Cuando hiciera falta Ya nomás ahí Me Ahora si que lo hice Por eso Ahora si que Por eso llegué Nomás a mi nivel 3 Porque era para Desbloquear Las técnicas Supremas Nada más Por eso Yo todavía no soy VIP Porque compré Oferta de 20 pesos Ah ya No sabía que vi Una oferta de 20 pesos No yo no No Yo nomás Ahora si que yo Recargué gemas Y me volví VIP Nivel 3 Y ya Por eso Ahora si que Por eso me volví Este VIP Y por eso fue que Que me Que me fui a Bueno que Que me fui a El VIP nivel 3 El VIP nivel 1 Me lo dio una persona Una Una persona Este Muy este Muy amigable Era una persona increíble De cuando estaba jugando Cuando se jugaba Crítica Jordi Si no me equivoco Se llamaba Jordi Le decíamos Jordi Y este Y le di Le di mi cuenta Me pidió mi cuenta Y yo No manches No Como te voy a dar mi cuenta Y el Si Dame tu cuenta Te juro que te voy a volver VIP Y no voy a No voy a transearte Y yo de No manches Pero Bueno Orale Y le di mi cuenta Le di mi cuenta Y me regaló unas gemas Y me volvió a VIP Nivel 1 Cosa increíble La verdad Osea es que No me la esperé Y después yo me volví Le metí 200 pesos Para hacer nivel VIP 3 Nada más Esa fue la única vez Que le metí dinero En crítica Si Fíjate que Tuve un montón de miedo La verdad es que Uno desconfía Por lo mismo No de que te pueden De que puedes Chafear tu fuerte Nada más Por una Pequeña tontería A ver Que niveles Una pequeña tontería Como esas Pues no A ver Que nos manda Eh Si lo conozco Si conozco Esa cosa Si lo conozco Creo que es No Pero no me acuerdo Su nombre Pero si lo conozco Si conozco Al animal ese Prefiero un pavorreal Sabes Me gusta más Un pavorreal Si recuerdo No me acuerdo Ahorita El nombre del animal Pero si sé Que Si lo conozco Golpe tenebroso Pim Pam Pum Splash Splash Baby No me acuerdo Su nombre Ahorita Lo tengo En la punta De la lengua No 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 es un pavorreal No No es un pavorreal Es Ah Lo tengo No me acuerdo Ahorita Su nombre Pero si Si lo conozco Este No 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 Es un pavorreal Es Tiene un nombre Raro Pero Pero yo Lo he visto O sea Si Si sé Quien Sé que es Pero no me acuerdo Ahorita No me acuerdo Su nombre Porque un pavorreal Es hermoso Y sexy Se ve un parecido No Pero Mi hermano sabe que animal es Pues no sé Pues no sé Hueso 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 Aún vives Estás vivo Estás ocupado Hola Hola Michelle ¿Sabes que animal es este? Lo siento Es un ganso Es un ganso No me acuerdo Yo lo tengo Yo lo tengo En la punta De la lengua Pero no me acuerdo Dice que es un ganso PUNK Es un ganso PUNK No No sabe Tampoco es Pero es Es un PUNK No No sé Que No sé Que animal es Pero es Dice Apirate Güey Sueltenme perros Ya Ya La verga Nani Un ganso Funk Oh si Te va a pasar Unas roletas Bien chingonas Ese Ese Ganso En serio Todavía no se acaban No 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 Pero si Si Es que te digo Que la tengo Lo tengo En la punta De la lengua Pero no recuerdo Su nombre Te iba a decir Un new Un new Pero un new Es otro Es otro Tipo De Animal Oh mira Ese mi nivel Perfecto Ese mi nivel Oh si Baby Wey Ya no me piques Ya no me piques A ver Vamos a dar Más PA Máximo Po Aunque Casi no ocupo El Po Ya la encontré Yo encontré La Tortuga Pung No 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 A ver Vamos a ver Que nos manda Que Me mandó Una página De noticias Papu No 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 Me llamó Me llevó A la página Del mundo Así que Que no 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 Me llevó A la página Del mundo No No entiendo Por qué me llevas A esa página A ver Creo que Ya vamos a encontrar Un jefe Agárrense Papus Si Ah si perro Pues yo también puedo Oh si Nene Toma esto Fum Ho He Shin Kai Ten No le puedo decir No tengo una carta cero No tengo una carta cero Oye men Ya dejé de pegarme Wey Tengo un 3 Golpe tenebroso Toma Fum Fum Pum Que más tengo Que más tengo Tengo un 16 Un 16 Contra Contra qué Eso baby Yo también tengo Contraataques ¿Cómo ves perra? Oh Operate ya wey Oh si Nene Ya te moriste Un golpe tenebroso Oh Me lo detuvo Me detuvo Toma eso Flama Fum baby Refresco de Refresco de Tula Que pájaro es papu Infórmame por favor Te agradecería mucho Que me dijeras Que Animales Ganso punk Saludos a Saludos a Shadow Chafa Un saludo a Shadow A Shadow Chafa Espero que estés muy bien Te mando un saludo Sensual Desde mi Casa Oh yeah baby Oh yeah Y aquí pues aquí Sangre tengo 146 Vamos a recuperar sangre Con estas bolitas verdes Pues no tiene nada Aquí ya no hay nada Vámonos de aquí Porque ya vencimos Al jefe Aunque no entiendo muy bien Les digo No me cabe la historia De Riku Tanto así como que No sé por qué Juego con Riku Ni qué Qué cosa hace Riku aquí Ya saben Lo casual ¿Cómo estás Holly? Venga tío Que estoy muy bien Gracias ¿Qué tal está usted Señor Ments? ¿Dónde fueron? ¿Dónde salgo de aquí? ¡Sáquenme de aquí! Ay ya sé La tortuga punk ¿Nani? Respira por el ano Y está en pe... ¿Qué? Respira por... ¡Pobrecita! ¡Pobre tortuga! ¿Qué destino tan cruel Le han dado? ¿Qué destino tan cruel Le han dado a esa tortuga? Uno de los destinos Más crueles Imagínate que tú Respiraras por tu Aniceto Imagínatelo Nada más ¡P boron las Uninforzada Vá Ok Uninforzada No avecé walked Uninforzada Ahorita explorando de las nubes De mi trapo Ay papu Que cosas dices Uy wey me pegó Ah no otro de estos Cuando mejor es mejor voy a ir aquí Vamos otra de esas A veces lo mejor Es escapar Que dice A ver vamos a llenarnos de sangre Cuanta sangre tengo 158 Tengo un cuarto de vida Necesitamos recuperar sangre Gracias dos bolitas verdes Con eso me basta Para llenarnos de sangre Ok Nos hemos pasado a otro mundo Vamos a hacer ralento Y estoy a punto de hacer otro nivel más alto Vamos a ver El beso El beso Negriazo Imagínate Pues si Si ves Si hace eso Imagínate el pobre Ya suéltame wey Debe Qué horrible Pico, pico Pico, pico Pico, pico, pico Esa técnica es efectiva No, Papu No lo es No lo es, Papu Para nada Yo no me gustaría darme besos negros Por siempre Respira, imagínate Si me echa una flatulencia Qué terrible sería eso Siempre sabe, bueno, o sea Respirar No me agrada la idea Baja muchísimo esa cosa Otra vez estas cosas Me encanta esto, eh Es muy cansado esto De usar las técnicas de Riku De cada rato Recuerdo en ello Que esto era más fácil No sé por qué Creo que porque no estaba Casi puntos peor Nada más se verá una vez O dos veces No me acuerdo si eran permanentes Tampoco Una respuesta ¿Qué pasó? Pregúntame, Papu ¿Tú ves anime? Claro que veo anime Ahorita estoy viendo ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo Estoy viendo varias caricaturas Ahorita Varias series Estoy viendo Tate no Yushia La del héroe del escudo La segunda temporada De One Punch Man El Isekai De los tres De donde sale Overlord Re Zero Y Konosuba Y Nada más Ahorita estoy viendo Esos tres Para que no me agobie Y estaba viendo La de Shingeki no Kyojin La de los Cocineros Suculentos También estaba viéndola Y hace rato Terminé de ver La de Nanatsu no Tazai La segunda temporada Porque ya se acerca La tercera Ah También estaba viendo La del Igual veo El portal respetable Si Si Muy buena Muy buena El capítulo de Raptalia Estuvo increíble Ajá Así que Pues si Veo también Una que otra serie De normales Ahí Pero si Este Eso ¿No? Sí Muy buena La serie La verdad Oh Mira otro nivel Perfecto Me encanta Yo no veo Casi Las novelas ¿No? Las novelas O los O el Manga Se puede decir Me prefiero ver Más la Historia Ah Y este Que Pues si No No te pego Sí Lo sé Lo sé Ya sé Que vienen Bueno Más o menos Yo también Me he informado Del letrote Nojusha Pero Prefiero Esperarse Al paciente En serio No me sacaron Nada Pero Todavía no Están Comprate Obviamente El letrote Nojusha No Mi querido Yair Todavía No está No está Terminado O sí O ya está Terminado Ay no Otra vez Estas chingaderas Me largo De aquí Suelten Los expresos Esos barriles Duran mucho Y me aburran Oh Oh Historia Historia Ah bueno Más Más te vale Yair Que bueno Que te vienes Acaba Yo lo que quiero Ver Un spoiler Alert Yo lo que estoy Esperando Es Este La parte Donde van A Donde la Bitch Y el rey Donde son Tus cabrones Hijos de su Madre Eh Reciban su merecido Yo estoy esperando Nada más En el momento Yo quiero ver Esa escena Ojalá si la tomen Yo quiero ver Como se las Meten Esos Tus cabrones Hijos de su Yo quiero ver Eso Yo quiero verlo Quiero verlo Yo quiero ver Que Yo quiero ver Cuando los humillan La verdad Oh no Vamos a pelear Vamos a pelear Tengo cartas Si, 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 mira, mira Agárrense Agárrense Que tenemos la risa Tenebrosa Tenemos risa Tenebrosa Si Échamela Échamela Toma No, ese era un cero Échamela Échame el polvo diamante Nos toca Nos toca Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Toma Tenebrosa Me encanta Esa técnica Oh dios Eso no Eso no fue bueno Flamatene 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 Brosa Toma Por la espalda No le hago nada Con eso Está bien Échamela Échamela Las ufugas heladas Toma Se va a costar Más trabajo Que eso Espérame Espérame No necesito Ningún tipo De técnica Especial 9 9 Échamela Toma Esto Ha Ho Ki Thick Na Te Oh Lo bloqueo Lo bloqueo Bien por ti Tengo Tengo más 9 Creo que sí Tengo otra 9 Ah sí Aquí está Tengo otra Risa tenebrosa Vamos a echársela Tengo más Flamatene Golpe tenebroso Pum 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 Baby A ver ¿Qué me dices? Todavía no le faltan Pum Nos humillan La pelirroja Y el burrito Ahorita No te Tengo Mi querido Shadow No sé De qué me hablas Haciendo un truco Oh Sí Precisamente Te lo agradezco Riku Oh Vaya Como siempre La maldad La maldad Siempre Siempre Siendo malvada Vamos a guardar Vamos a ir Vamos a guardar Y ya Seguí con el juego La del prota Respetable Ah Ya No me des Spoilers Más Spoilers Vamos a Agrava O vamos Al monstruo Yo creo que Vamos al Al monstruo Vamos a Agrava Quiero pelear contra Ese cabrón Ah Sí es cierto El portador El de la guadaña Lo vi en el En el intro Lo vi en el En el En el opening ¿No? En el opening ¿Qué nivel soy? Soy nivel 25 Vamos a ver Mapamundi Maipes mapa Vamos a cesarnos De estos maipes Que no Que no ocupo Estas cartas Ni las Bueno Las Las débiles Obviamente Me las quito Porque no las Casi Casi No las Ocupo Multiverso Vamos a usar Multiversos No es spoiler Nada más Como quieran Todos los Villanes Pues no sé Si se muere ¿No? Pero no sé De qué me Se está hablando ¿Qué es esto? ¿Ataque sorpresa? ¿Qué te refieres con eso? No me las No me las ¿No? Para recuperar Todas mis cartas Golpeten el brocho Y adiós, perras Sí, yo también estoy esperando Para ver al nuevo personaje De hecho, por el título de Bueno, la continuación del próximo Miércoles Va a estar el capítulo De este Va a aparecer la reina Filoleal, ¿no? La reina Filoleal No recuerdo su nombre, pero va a aparecer O sea, que se va a poner bien chido Casi el último desertor Déjenme ver Ahorita revisamos las cartas Vamos a revisar, a ver Naipes, smoke, naipes, no marajan Veamos que me dan A ver, ¿de qué me tengo? A ver, recarga lenta, cambio de más potencia Aumenta el daño Si se golpea, ah, mira, se pegó Por las espaldas, pues les pego por más Aumenta el daño, a ver, conserva Una tras un golpe crítico De carga instantánea De todos los naipes Pues, no están tan chidas Más que la del golpe por la espalda Aumenta el daño Aumenta el daño Aumenta el daño ¡Aumenta el daño, Remember! A ver que nos manda nuestro querido Shadow, vamos a ver Ah, Vitoria, ándale, tú sí sabes Tú sí sabes, tú sigue Ahí le va, mire Para todos mis amigos Que dicen que el mocillo Es un pinche pueblo Ahí nomás, mira Casitas, vámonos a la verga Casitas, doble piso Residenciales Pavimentado Hermosillo no es un pueblo, señores Hermosillo no es un rancho Las vacas Hubiera chocado con una vaca Hubiera chocado con una vaca Me hubiera encantado Que hubiera chocado con una vaca Gin, hay noticias sobre No sé, pero obviamente Si va a haber segunda temporada de Goblin Slayer Claro que sí va a haber Si va a haber Si va a haber Obviamente De hecho pues ves que hasta lo dejaron en continuación O sea, si va a haber Si va a haber más de ¿Viste el anime de la esquina? Claro que sí Claro que sí Aunque lo vi muy Muy apresurado El final O sea, el El final de temporada Lo vi muy apresurado La verdad Lo vi muy apresurado Lo vi demasiado apresurado La verdad Me gusta la seriecita ¿Cómo se llama? Es que se me va su nombre Yo soy Miku Miku, ¿no? Si no me equivoco Es que Miku Me gusta su actitud de Miku Es Es recatada Es Me gusta Así como Miku Me gusta mucho su personalidad ¿No? Creo que sí Miku Miku Volví Volví Hotobits Bienvenidos A Shadow Black Shadow Te voy a decir Porque eres la contraparte De Shadow De Shadow Beta Aunque Shadow Beta Ahorita tiene un nombre raro Ahí Pero yo soy Me gusta mucho La actitud de esa chava O sea, me gusta mucho Como es No es No es No es Kudere Kudere No es Kudere Pero es muy bonita La verdad Y tiene una Tiene sentimientos Bastante lindos Por el portal La copia La copia ¿Quién sabe quién? ¿Y tú a quién le vas? Nino Nino Pero bueno Es que Nino es la La de pelo corto ¿No? Nino es la La de pelo Pelo cortito Házmelo saber Si sabes Mi querido Mi querido ¿Quién es Nino? O Nino es la divertida Nino es la divertida ¿No? La que La que La deportista ¿No? Nino es la deportista ¿No? La La toda alegre La de La que no le puede decir No a las A las actividades Creo 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 La verdad No sé No estoy muy bien Hazmelo saber Porque ya no estoy No estoy seguro Ah Ahí Ya ves Nino 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 ¿Quién es Nino? Oh Dios mío ¿Quién es Nino? Nino Nino Es la que La que Lo durmió Ah La porra esa No Yo digo que no Es que esa No Como que no 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 Bueno A mi gusto No me No me late Tanto su actitud Pero a lo mejor Si después de ser Tan Este Sundered A lo mejor Ya después Le cae bien Si ya Ya sé Quien es Nino Ya caí Ya caí en cuenta Gracias Como dicen Cada quien Su gusto De personaje Ahora si que Uno en pareja No es como Mira si te das cuenta Lo que es este Por ejemplo Esa Mi Ahí está Bueno ya Es cada quien Cada quien su gusto Ay wey Ya espérate wey Ya wey Ah que te bajas De huevos cabrón No tengo nueves No tengo nueves Porque no tengo nueves Si no ya estarías muerto Creo que andan atentos En el canal De Jayden y Wolf No Yo ya la veía Yo veía la serie Y también veo A Jayden Porque Es bueno O sea me la tío Jayden Tiene muy buenas ideas Esos videos Que tardan Ocho horas Yo los puedo hacer Perdón No se cuanto dije Que tarda Creo que no se si ocho O no se cuantas horas Yo puedo hacerlos Un poquito mas rápido Lamentablemente Me da flojera No tengo ese toque Para hacerlos Pero seria millonario Si lo hiciera Ademas no tengo La voz sensual De Jayden La voz de Tiene Jayden Tiene una voz Muy Muy sensual La verdad Tiene una voz Muy sensual Tiene una voz Que llama la atencion Osea como que Tiene una voz Elegante No puedo decir Que es sexy No no Tiene una voz Cuando habla Por el micro Tiene una voz Elegante Que te gusta Que te gusta Y ahorita Ya si se dan cuenta Ya se ha desplayado Mas Habla mas Y da su propio Punto de vista Y asi No Esos videos Que tarda el 8 Yo los hago Yo los podria hacer En menos horas Como en En dos horas Ya estan hechos Ese tipo de videos Pero eso Ahora si que Conforme van Agarrando el ritmo Es como Como van a Ahora si que Como van a Aprendiendo Es como un videojuego Un dia A lo mejor Un dia voy a hacer Voy a cambiar De videojuegos Y voy a hacer Voy a hacer Un canal De puro De asi Como de De hecho Ahorita Ahorita Estan saliendo Muchos De este tipo De videos De donde Improvisan Y ponen Meme Se podría decir Y ahorita Estan muy de moda Ahorita Estan saliendo Muchos canales Con esa Con esa temática Pero digamos Que al que Me gustó mas Y como lo ha manejado Es Jaden Jaden Lo ha manejado Muy bien Y aparte De que Es noble El tipo Es noble Osea Es Da gracias Agradece A los suscriptores Y asi Es un Es un buen Tipo Así como Se escucha Osea Me refiero A que Es Sencillo Es sencillo Si algo Le molesta Lo dice Si Necesita Apoyo Lo 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 Pide Tres Tres ¡Muy turno! 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 ¡Ah, Shadow! un saludo menos es hola mis querido mis queridos fantasmitas yo soy shadow y esta vez vamos a tomar una no es algo de habla sobre la página donde donde los blancos son negros y la página de de chan.org si he visto los historias de shadow están muy buenas también veo si también veo a shadow veo lo que a mí me gusta más es la el terror yo soy más como que de historias de terror y he estado viendo a una de terror no tengo por ahí pero ahí anda historias de terror muchas historias de terror la verdad pero olvide que como se llaman ahí lo tengo en mi canal ahorita es más espérenme latito y déjenlo busco a ver nueva ventana vamos a ver youtube hasta me gusta la canción a lo mejor ustedes lo han visto a ver espérenme a ver historial si aquí debe de estar en el historial ahorita a ver por aquí debe de andar watch mojo no la del conejo tampoco historia de mundo creepy también veo mundo creepy la habitación obscura golemcito gamer también antronix a veces lo llevo a ver este watch mojo he estado viendo mucho peter mucho padre de familia los simpson también a lo de sugar kino kishoma las temporadas de los vengadores también he estado viendo las en youtube mira aquí está a lo mejor ustedes dan con el nombre de de este tipo hola gamer juguemos league of legends que te parece si lo descargamos en este preciso momento y des si conoces esa canción es porque son de los míos el toloshk si han visto si han escuchado ese ese intro y les gustan las historias de terror yo les recomiendo a ese tipo es me gusta como narra las historias que 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 narra me gustan tiene historias muy interesantes donde si te dejan en en suspenso y la verdad sí 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 gustan bueno a mí lo personal no como soy más de terror y escuchar historias así como de miedo me gustan y además las narra de una forma que te da curiosidad por escucharlas pero no te no te da miedo te entra de la intriga es decir esos son los canales que luego veo ahí ahorita vamos a liberar al 7 nunca me atraparán copina escapé como la perra que soy después voy a vaciar todo el lugar ahorita vamos directo a los jefes vamos directamente a los jefes no hay nada que como que como que recomendarías para un canal que acaba de comenzar primero que nada mi querido yair que te recomiendo yo que sea algo que a ti te guste bueno eso es personalmente si te gusta que te guste no si vas a hacer un canal de juegos enfócate en los juegos si te gusta un canal de historias de terror procura que sean historias que nadie haya escuchado si te gusta un canal de por ejemplo como el de golemcito games que improvisa lo puedes hacer no más que tienes que tener los elementos porque tengo uno de anime pero de qué tipo de anime o sea bueno te especificas en anime pero digamos un anime mira por ejemplo el anime se llama espacio anime 02.03 pues necesita a lo mejor un nombre más llamativo un nombre bueno no sé o sea que llame la atención también que tenga su logotipo y sobre todo su este fondo no ponle un intro un buen intro un intro que llame la atención este y eso es lo que yo te recomiendo ponle un intro bonito una imagen que te guste una marca de agua no olvides tu marca de agua que por ejemplo la que yo tengo en la zona de por acá creo que tengo una marca de agua si no me equivoco déjame ver mi canal déjame ver mi canal déjame ver creo que por esta zona de la izquierda abajo tengo tengo mi canal no a ver historial biblioteca aquí esta y aquí y aquí está aquí está un lado del año algo que creo que se tiene aquí está Vamos a quitar esta, vas a subir Sí, aquí está, aquí está un lado de la Creo que se ve, mira, aquí está Aquí está, vamos a quitar esta, vas a subir Sí, aquí está, aquí está un lado de la Creo que se ve Uy, cállate, cállate por favor, no hagas mucho escándalo Ahí está Y cosas así, o sea, más tu propio Canal de lo que a ti te guste ¿Sí? Esa es la idea Mi querido, mi querido Jair Ese es el único consejo que yo te puedo dar Mapamundi Ah, nos falta una habitación que anda por aquí Aquí está, mirala Vamos a pasar esta misión Y nos vamos, papus Vamos a darle un multiverso Y vamos Pues normalmente interés común de las seres Están de mor... Oh, no, 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 no No está tan difícil, yo pensé que iba a estar más difícil Lo he visto difíciles que éste échame lo que quieras perra transformación demoníaca la flema tenebrosa no te va a dar nunca esa cosa no le va a hacer ni cosquillas golpe tenebroso vamos a avanzar esto y adiós papu ok ya te puedes morir ya se me dio corre pequeño corre ve y atiende con sus garrafones bueno si pues puedes ver los que te gustan papu el escape de las vegas bueno parece que ya nos usamos otro jefe vamos a ya me olvidé la tienda bienvenidos a shadow o sea que hazlo espérate por donde es la salida hasta allá adiós perras jamás me atraparán con vida candy adiós ok me equivoqué escapa eh el escape de las vegas ahí está y vamonos de aquí con una carta cero y terminamos la misión el día de hoy creo ya hasta aquí lo vamos a dejar vamos a continuar uy uy espérate no no me sigan ustedes váyanse váyanse no me sigan parece que no hay nada nuevo no tenemos nada en el pasillo ah mira acepta esto no se confía en ninguno ahí nadie se confía ahí me agrada me agrada me agrada su actitud su actitud bueno hemos terminado otros dos mundos creo así que pues creo que aquí lo dejamos el día de hoy me encantó ahorita estoy tratando miren lo que me llegó mi plan es subir primero del nivel voy voy junto a mi control voy a subir el nivel y ya después pasar la misión y después así seguir el camino ahorita soy nivel 26 no lo olviden cuando venga cuando vean el siguiente partida voy a hacer como nivel 35 35-40 porque no eso espero y este pues eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este video y esta plática a ver que tal nos va en el siguiente capítulo y pues sin luz se despido de ustedes no sin antes darle muchas gracias a todos aquellos que se quedan conmigo y que están conmigo y en Riu se les va tengan una excelente tarde adiós Shadow adiós Jair se me cuidan se la pasan bonito no olviden que los quiero muchísimo y pues ahorita me voy a ir a echar unas pinches partiditas de Free Fire adiós gracias mi querido Jair yo los paso muy bien con ustedes buenas tengan buenas tardes chicos adiós nuevamente papiri papam paripiri papam paripiri papapapam Jin ya vi como más ya ya vi como más o menos será conseguir los huevos verdes si papu creo que es mañana no mañana sueltan los huevos verdes hay que estar al pendiente de esos huevazos ojalá yo ojalá y me quede despierto a la medianoche para para aprovechar para aprovechar el agarrar los huevos verdes antes que dicen a veces ojalá y este chido o ver que de que se trata necesito quiero ese skin de la coneja para combinarlo con mi mochila que tengo de conejas de primera temporada se me cuidan mucho nuevamente y enrio los quieren muchísimo adiós